Gracias, Presidente. Primero que nada, compañeros, quiero hacer un exhorto respetuoso para que no descalifiquemos los argumentos de quien ocupa esta tribuna. Me parece que podemos tener opiniones distintas, que podemos tener argumentos legítimos y de peso cada quien, pero que debemos elevar el nivel del debate y no caer en hacer sorna de opiniones y comentarios que tan respetuosa es quien esté a favor como esté en contra. Eso me parece que además debe ser una característica de quien preside la mesa directiva, de cuidar siempre, actuar con esa institucionalidad que debe caracterizar los trabajos legislativos. Segundo, efectivamente esta legislatura tiene que actuar sin tintes partidistas y esta legislatura tiene que buscar tomar las mejores decisiones por supuesto cumpliendo con la legalidad como primer requisito, pero también por supuesto tomando decisiones justas y correctas. No basta que todo sea legal para que esta legislatura lo apruebe, porque esa es la función en todo caso del Poder Judicial. Por esa razón, me parece que es fundamental tener claro que en los casos anteriores hicieron mención, como por ejemplo la aprobación de las tablas catastrales, esta legislatura hizo un ejercicio en el cual tuvimos varias reuniones para analizar la iniciativa del municipio de Puerto Morelos, incluso hicimos un recorrido físico por el municipio para atender este tema. Que en el tema de las luminarias, pues particularmente un servidor voté en contra, porque si bien es cierto las luminarias son necesarias para el municipio de Benito Juárez, me parece que los precios que establecía esta empresa o los años que iba a quedarse con el impuesto de la luz, me parece que son excesivos y por eso voté en contra. Sin embargo, reconozco que se analizó y se discutió en comisiones. En este caso en particular, no solamente señalar y recalcar lo que ya dijo la diputada Sonia López, que es una iniciativa que apenas ingresó el día de ayer, sino que también es una iniciativa que toma una administración a cuatro días de concluir y cuyos efectos ya no le corresponderá a esta administración que está por concluir, sino que le corresponderá a una administración que estará tres años al frente del municipio de Solidaridad. Por esa razón es que no descalifico esta propuesta siempre y cuando se analice con suficiente tiempo y siempre y cuando se analice con el municipio que tendrá en todo caso el beneficio o la afectación de este convenio, que es el gobierno que va a encabezar Laura Beristain a partir del próximo domingo. Por esa razón es que rechazo aprobar un dictamen de una administración que está a cuatro días de concluir. No quiero pensar mal en los temas partidistas, coincido que hay que dejarlos fuera del debate, pero me parece que esta legislatura debiera esperar a que sea la nueva administración que tendrá tres años la responsabilidad de la seguridad pública de Solidaridad para hacerse cargo. Y además recalco lo que argumenté en mi primera intervención. Escuché el informe, el segundo informe de gobierno del municipio saliente y en ningún momento escuché en ese informe un reconocimiento a que la capacidad del municipio estuviera rebasada. Por esa razón es que, en mi opinión, no existen suficientes argumentos para que a cuatro días de concluir la administración actual se suscriba este convenio. Es cuanto.